que es todo suyo. Ah, ya lo tenemos conectado, muy bien, y es un honor y un placer poder presentarlo porque es un gran referente de nuestra música cuyana, un gran artista con todas las letras y la verdad que es un privilegio para mí poder tenerlo esta tarde aquí en Hablándoles de Micuyo. Muy buenas tardes, querido Pocho, ¿cómo le va? Hola Gisela, muy bien, muy bien, muy contento de volver a mi... Me han hecho un retroceso de 65 años por lo menos porque toda mi niñez, toda mi niñez desde que tengo uso de razón, desde los 5 o 6 años hasta los 13 años, mis vacaciones de escuela eran en San Juan, nunca lo olvidaré. Qué lindo, Pocho, qué lindo, qué lindo, la verdad que es un placer, que haya podido compartir nuestro querido San Juan y que lo recuerde con tanto cariño. Sí, me tiene el jefe de la estación en ese momento, imagínate. Qué lindo, qué lindo, Pocho. Bueno, le contemos a la gente, querido amigo, ¿cómo está? ¿Ya está preparando las valijas para venir la semana que viene a San Juan? Sí, valijas, repertorio, todo, 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 bien encaminado, digamos. Gracias a Dios, incluso termino esta noche, me voy a las seis y media, tengo ensayo. Y bueno, hemos preparado una cosita muy bonita, muy linda, en donde vamos a hacerle un homenaje muy grato a don Carlos Bonbruno Campo, porque es uno de los próceres que tenemos los cuyanos, y que fue uno de los próceres que junto a Hilario Cuadros, a Antonio Tormo, entre otros, ¿no? Pusieron a la música cuyana por la década del 50 allá arriba. Y bueno, y si están un poco olvidados, aunque a Bonbruno Campo se le ha grabado una gran cantidad de temas a través de don Antonio Tormo, bueno, siempre es bueno recordar a nuestros ancestros, a quienes nos dieron la posibilidad a nosotros de tomar la posta y seguir el camino que ellos iniciaron, ¿no? Exactamente, qué bonito, Pocho. La verdad que un privilegio le vamos a contar a la gente que ha habido una iniciativa muy bonita aquí en San Juan, después de haber estado prácticamente un año y medio parados, digamos, y se ve tan afectada la actividad artística, tener este primer festival de San Juan Celebra la Coyanía para nosotros en San Juan es un privilegio, estamos muy pero muy contentos, y cuando hemos visto en la grilla que venía Pocho Sosa, que viene Jorge Viña, la misma noche, va a ser una noche increíble. Increíble, la disco del 25. Sí, mi compadre querido, hasta formamos un quinteto cuando éramos muy jóvenes. ¡Qué lindo! Sí, nos vamos a ver en esa cuyanía. ¿Cómo? ¿Existirá la posibilidad de que los podamos escuchar juntos esa noche? Pero cómo no, si hemos grabado Mendoza Madre de Vendimia, la podemos ensayar en el camarín y la cantamos. Claro que sí, claro que sí. Entonces es un buen momento para poder verlos en este momento, porque hay un video muy bonito de Pocho Sosa y Jorge Viñas cantando justamente Mendoza Madre de Vendimia, esta tonada bellísima, la autoría de Jorge Viñas, que en este momento la vamos a escuchar y la vamos a poder ver a partir de este momento, junto con Omar, que está del otro lado. Escuchamos Mendoza Madre de Vendimia, la voz de Pocho Sosa y Jorge Viñas. Viñas, Jorge Viñas y Pocho Sosa. Qué lindo. La verdad que, qué dúo, por favor, un privilegio. Qué cosa más linda, mirá. Te cuento la anécdota. Jorge venía, viene de visita todos los años a Mendoza y para en la casa de un amigo en común que tenemos, de un gran amigo que se llama Coco Segura. Y llegué a la casa ese día y le digo, Jorge, ¿crees que vamos a grabar Mendoza Madre de Vendimia? Y me decía, sí, sin nada. Vamos y le damos una pasadita en el estudio de grabación y la grabamos. Y así la fuimos y fuimos. Así fue. Fuimos y la grabamos y salió preciosa de unas tomitas que hicimos y quedó preciosa. Qué lindo, claro que sí, claro que sí, porque la verdad que escucharlos a los dos y ver la trayectoria que tienen y este amor que han sabido brindarle a este camino musical, que ya, ¿cuántos años, Pocho, de la mano de la música? Y voy a cumplir cerca de... Tengo realmente 58, pero tengo como dos años más de cantor de asados. Así que cerremos en 60. Claro. Y con Jorge Viña también me une a parte de la hermandad musical que nos une. Hemos sido compañeros acá de banco, porque éramos bancarios los dos. Así que en épocas que no sabíamos si queríamos ser artistas o bancarios y nos decidimos por lo que más quisimos y gracias a Dios nos fue muy bien a los dos. Qué lindo, qué lindo. La verdad que sí, ¿no? Muchísimos años. Y hay una... A mí me encanta la versión, una versión increíble que hizo Pocho Sosa de Cochiru Plaza, con ese saxo en la segunda parte y ese recitado hermoso en el centro. La verdad que una versión increíble. Desgraciadamente el autor de esa versión, que es el mismo autor de esa tonada tan hermosa que ya acá en Mendoza se transformó en una especie de himno que es Otoño en Mendoza. Desgraciadamente lo perdimos el 5 de agosto. Tuvo una muerte súbita. Jorge Sosa. El querido Jorge Sosa. Que no es, querido Jorgito, que todo el mundo cree que somos hermanos y no. Él es santafesino, pero hacía 55 años que estaba radicado en Mendoza y ya era más mendocino que los mendocinos, te digo. Y bueno, dejó mucha, 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 mucha poesía y muchas canciones que compartieron con... A veces esos matrimonios que se unen como Jaime Lávaro y Eduardo Faluto, voy a poner un ejemplo, o el de Isamón y Castilla. Acá se formó Jorge Sosa y Damián Sánchez que fueron unos grandes hacedores y casi todos los cantores hemos grabado sus canciones y sus poesías. Así es. Y la verdad que era como un hermano para usted, ¿no? Sí, sí. Tengo una frase que él me dijo una vez y no se me borró nunca más. En un espectáculo que hacíamos acá en Mendoza en el Teatro Independencia, dijo ¿Querés que te diga una cosa, hermano? Porque siempre nos tratamos así, hermano, pero de hermano de vida, de espectáculo, de un vino. A mi mamá le hubiera gustado que vos fueras mi hermano. Y me dejó paralizado. ¡Qué lindo, Cochola! ¡Qué lindo, qué lindo! La verdad que fue una partida muy repentina del maestro Jorge Sosa. Sí, fue repentina porque iba caminando a su trabajo y cayó seco en la vereda y no lo pudimos recuperar. Una lástima, una lástima haberlo perdido de esa manera. Pero bueno, yo digo que Dios y Cuyano y San Pedro también. Entonces quizás lo necesitaban ahí en el cielo para que... Sí, yo digo que se me ha transformado. Ya tengo como tres o cuatro angelitos amigos míos que me protegen desde donde estén, ¿no? Pepe Teberti, Carerrada, que fueron grandes hermanos. Pepe Teberti fue guitarrista de Mercedes y a los 33 años un cáncer se lo llevó en seis meses, se lo llevó. Y Carerrado fue integrante de Primera Voz de los Andariegos. Bueno, y ahora Jorge, o sea que... Y mi mamá, mi madre artística, te podría decir, Mercedes Sosa, que nos amábamos de una manera increíble y gracias a ella también he tenido cierto relieve a nivel nacional, ¿no? Porque me invitó a grabar El Otoño en Mendoza con ella en un disco. Entonces, bueno, haber tenido esa... Y canté con ella en Coquín tres o cuatro veces. Bueno, tengo recuerdos muy lindos. ¡Qué lindo, Pocho! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, vamos a recordar ese momento tan especial en el cual Mercedes Sosa invitaba a Pocho Sosa a cantar en Coquín del 2006, una de las tantas veces que la negra Mercedes Sosa invitaba a este gran artista de Los Pagos de Mendoza. Escuchamos ahora Otoño en Mendoza en la voz de Mercedes Sosa y Pocho Sosa. ¡También ha venido a cantarle a Coquín del 2006! ¡Muy bien! ¡Qué satisfacción, querido Pocho! Haber cantado con Mercedes Sosa. Y sí, gracias a Dios tuve ese privilegio, ese premio que me ha dado Dios, mis angelitos que me cuidan desde el cielo. Y bueno, lo que acabo de escuchar me ha emocionado mucho porque con Mercedes hicimos una amistad tan, tan grande, tan linda, hasta llevarme a grabar en una empresa como la Deutsch Phonogram, que es una empresa alemana que fue la primera artista popular que quedó en esa empresa alemana porque esa empresa se dedicaba nada más que a grabar música clásica. Y fue la primera intérprete popular a nivel mundial y haberme invitado en ese disco, bueno, realmente, y después me invitó a compartir 12 noches seguidas en el Teatro Ópera de Buenos Aires. y bueno, me emociona escuchar esta. Y esa fue la primera vez, esta versión que ustedes acaban de poner fue la primera vez que me invitó a Coquín, que me temblaban las patitas, parecía que había corrido 50.000 kilómetros. Estaba temblando. Me imagino, me imagino, pero después, después Pocho, usted ha podido representar a Mendoza y a Cuyo solito ahí con su guitarra y también ha tenido la posibilidad de presentarse junto a Jorge Sosa, ¿no? Sí, sí. Sí, en Coquín hemos estado, tuvimos una vez, una actuación en el 2010 con Jorge Sosa que no nos dejaba ir el público porque hicimos todo un popurrí cuyano en donde terminábamos justamente con una cueca, con la cueca del vino nuevo, con Calle Angosta y con el cocheiro de Plaza. Entonces, juntábamos a las tres provincias y era un revoleo de ponchos y de gente parada y qué sé yo. Y bueno, los escenarios en Coquín son giratorios y la gente pedía otra, 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 nada, nos sacaron automáticamente, parecíamos reina de la vendimia, nosotros despedíamos a la gente levantando la manito, parecíamos los reyes de la vendimia, pero he tenido mucha suerte en mi vida, gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a que han hecho un camino muy profesional, Pocho, la verdad que su carrera artística es intachable, no se puede, yo desde muy chiquita, que aquí en San Juan siempre hemos escuchado su música, por supuesto que mi admiración, mi respeto desde siempre, y la verdad que, bueno, muchos años, muchos años apostando a este camino, este camino musical y esto que la música nos da tantas satisfacciones, ¿no? ¿Vienen proyectos nuevos? ¿Pocho tiene ganas de grabar de vuelta? Estoy preparando un nuevo disco con un ex músico mío que el hijo ya se le ha recibido, ingeniero electrónico, y está radicado en España y justamente viene el mes que viene a radicarse acá en Mendoza con toda una parafernal, él tiene un estudio instalado en España y lo trae, se trae todo para acá y bueno, y creo que ya estamos preparando el repertorio para grabar ya uno de, siempre digo, mi penúltimo disco, porque nunca hay que decir ni la última curda ni mi último disco. Claro, por supuesto, por supuesto, qué lindo, qué lindo. Y Pocho, el jueves próximo que nos va a visitar aquí en el Auditorio Juan Victoria, ¿viene solo o viene con músicos, viene con banda? No vengo con banda, voy con percusión, guitarra, piano y a veces un bajo y una mandolina, porque voy a hacer una partecita chiquitita, chiquitita, en homenaje a Latinoamérica de Pablito Milanés, voy a ver si puedo cantar Yolanda, en donde le hemos hecho una incorporación de mandolina a la canción y queda realmente maravillosa, nunca la había, es un arreglo nuevo que han hecho, bueno, tengo todos músicos nuevos, yo ya, yo ya estoy próximo a los ochenta, me faltan tres añitos, pero, pero estar al lado de gente joven, a uno lo revitaliza, como que uno absorbe toda esa polenta que traen esos chicos nuevos, y bueno, y hemos hecho una bandita muy linda que ya van a ver qué bonita que suena. Qué lindo, qué lindo, estamos ansiosos de poder verlo Pocho aquí en San Juan, de escucharlo nuevamente con esa banda, con ese repertorio tan bonito, aprovecho para mandarle un saludo y para contarle que nos está escuchando desde Nueva York el amigo Francisco Poblete, él es mendocino también, tiene el Festival Internacional de la Tonada. Sí, yo estuve y me llevó y me dio un hermoso, lo tengo acá en mi escritorio en donde yo tengo todos mis cachivaches, entre ellos un hermoso cuadro que me regaló y que me lo dio Poblete, gran amigo, por favor, él y su esposa que nos atendieron perfectamente bien. Estuvimos, bueno, estas son las cosas que nos ha dado la vida Jorge y a mí ir a Estados Unidos dos o tres veces a Canadá porque hacíamos Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y Canadá y bueno, también estuvimos en España, todo esto nos ha dado la música cuyana porque nosotros hemos ido a cantar cuyano y salvo estas cositas pequeñitas de decir, bueno, un homenajito a Latinoamérica, a lo mejor cantamos algo de Chile o algo de Uruguay o algo de otro de otro país, ¿no? Y esto, todo esto me lo ha dado la música, me lo ha dado, me lo ha regalado la música y no le tengo más nada que agradecer nada más que a a Dios y a y a como decía nuestra querida nuestra querida Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto. Exactamente, Pocho, claro que sí. y usted con la edad que tiene con todo lo que ha transitado usted ya puede cantar lo que quiera como hacía Mercedes Sosa. Sí, ya te voy a perdón que te tuteé, ya te voy a mandar un tango que lo tengo nada más que bandoneón y vos que justamente se llama La Última Curda que yo siempre irónicamente digo voy a cantar La Penúltima Curda ahora enseguida te lo voy a te lo voy a enviar Gisela Bueno Pocho será recibido con mucho cariño con mucha admiración como siempre bueno yo le agradezco enormemente ya vamos a ir cerrando no quiero quitarle más tiempo ha sido un placer enorme tenerlo hoy aquí en Hablándoles de Micuyo este programa que con mucha humildad y con mucho cariño estamos llevando a cabo todos los martes en Radio Tupac y la verdad que hablarle al mundo de nuestro Cuyo de nuestros artistas hablar de Pocho Sosa es hablar de un gran referente de nuestra música cuyana nosotros como jóvenes seguimos su ejemplo este faro que ustedes nos están dejando y con el ejemplo cotidiano día a día que nos van brindando así que yo agradecida enormemente por esta comunicación muchísimas gracias por haber aceptado estar esta tarde con nosotros el agradecido soy yo y muchas gracias Giselle por hacerme volver a mi infancia porque sinceramente me han hecho volver a mi querido Desamparados donde vivía mi tío el jefe de la estación de esa época que me he emocionado y volver a desgraciadamente toda esa familia murió mi abono que son las cosas falleció mi tío mi tía mi primo y bueno era la única familia que tenía yo era el hermano de mi papá y hacerme recordar todo eso me me ha emocionado sinceramente bueno Pocho muchísimas gracias muchísimas gracias contarle a toda la gente de San Juan que la semana que viene del 24 al 27 de noviembre San Juan celebra la cuyanía aquí en el auditorio Juan Victoria con una grilla de artistas increíbles viene desde Buenos Aires Jorge Jorge Viñas va a estar Pocho Sosa con nosotros acá el jueves 25 de noviembre así que invitamos a toda la gente que puedan asistir con la entrada libre y gratuita viene Baby Pollarolo también de Mendoza y bueno y una grilla importante de artistas sanjuaninos ahí vamos a estar también nosotros el viernes pero el jueves voy a ir a verlo maestro bueno ahí nos conoceremos Giselle con muchísimo gusto les mando un abrazo muy muy grande a Radio Tupac y a toda la audiencia de este programa que ustedes hacen y defendiendo siempre nuestra música de Cuyo que ese es el objetivo así que yo estoy a vuestra disposición para cuando lo deseen y cuando quieran y ya que esa cuyanía se transforme en grandes eventos anuales para que todo el mundo sepa que los cuyanos yo tengo muchas algunas en algunas entrevistas que me han hecho desde Buenos Aires varias entrevistas digo que por qué maltratan al folclore cuyano en los festivales y no nos llevan no nos contratan no 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 existimos y más de uno me dice es que la tonada tira tira el festival abajo porque son muy lentas y bueno yo los entiendo ¿saben por qué? porque nuestra música es para entendidos o sea también irónicamente también les contesto porque es cierto no nos mirá ahora en Cosquín leí la grilla de Cosquín no hay un solo cuyano por ahí por ahí falta pero igual maestro sí van a estar hay unos representantes cuyanos están los Videla los Videla de San Juan que son los ganadores de los espectáculos callejeros grandes amigos sí ellos van a estar y van a levantar nuestra nuestra bandera de la música cuyana y ojalá en algún momento podamos ser más los que estemos en Cosquín claro pero Giselle lo que pasa yo voy a que los Videla en la grilla no figuran ellos cantan porque hay tres lugares donde se canta un fogón una peña y el escenario mayor en el escenario en el escenario mayor han puesto dos días en en donde actúan nada más que los ganadores de los pre Cosquín y después creo que los Videla están ganaron ellos un concurso de los cantores que hacen que cantan en la calle que hacen escenario en la calle y suben a cantar y ahí cantan los hermanos Videla que les deseo desde ya bueno nos vamos a ver seguramente en alguna oportunidad porque no nos conocemos personalmente pero nos queremos mucho a través de esta magia de la tecnología de teléfono así que les mando un gran saludo y a otra gran amiga también que no la vi más no sé si seguirá cantando Susanita Castro hace mucho hace mucho que no la no la veo y también está viviendo en fachal Gómez Rolando Gómez Rolando gran maestro de la guitarra bueno a mi querido hermano pero mirá me estaba olvidando de un hermano del alma a Raúl de la Torre porfa Raúl el abogado si bueno somos somos grandes amigos y hemos yo he ido yo he ido a cantar a a San Juan y he cantado en alguna oportunidad en el Orcón había un una gran peña este de de Mínguez Mínguez Barbosa y ahí canté con los hermanos de la Torre me acuerdo de una noche y después lo trajimos acá a Mendoza y cantamos en un teatro acá y bueno tengo muchos recuerdos lindos de San Juan muchos recuerdos lindos que lindo maestro y los va a volver a revivir la semana que viene San Juan lo va a esperar con los brazos abiertos bueno muchísimas gracias Gisela y un gran abrazo para todos ustedes gracias maestro un beso enorme cuídese mucho que Dios lo bendiga gracias igualmente hasta luego chau chau bueno mar querido un placer haber quedado en comunicación con nada más y nada menos que Pocho Sosa un privilegio para mí un honor poder entrevistar a este maestro de los pagos de Mendoza y ya nos despedimos nos despedimos hasta el próximo martes si Dios así lo quiere para volvernos a encontrar aquí en Hablándoles de Micuyo nos despedimos con un pedacito si se puede desde la del lunar esta tonada popular cantada por Pocho Sosa será hasta el próximo martes hasta la semana que viene